¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha de fueros maletidos! Para construir un socialismo próspero y sostenible. ¡Viva Bolivia! Bueno, hoy vamos a hablar de pueblos originarios y de originarias, sobre todo, porque este pasado fin de semana en la localidad de Ensenada se deliberó el Parlamento de Mujeres Originarias. Parlamento que viene constituyéndose y viene trabajando a partir de la marcha de Mujeres Originarias que nosotros hemos dado ya información en otros programas anteriores y en el año pasado, sobre todo. Y hoy tenemos a dos referentes, dos referentas de este Parlamento y de esta lucha. Por un lado, nuestra querida compañera Moira Millán, bienvenida Moira, y también María Urquizu, que es... Moira es mapuche y María Urquizu es quechua. Quechua vasca, le dijimos, porque Urquizu es un nombre de fuerte ascendencia vasca. Vamos a hablar con ellas dos de lo que pasó precisamente en Ensenada y cuáles son las cosas concretas que se charlaron y por qué la razón de este Parlamento. Bueno, María, un gusto estar acá con vos conversando. Las razones principales del Parlamento fue la necesidad de encontrarnos para diagnosticar cómo estamos a dos años de este nuevo gobierno, bueno, ya no es tan nuevo, ya lleva dos años de estar administrando el Estado, las políticas instrumentadas por el gobierno para poder frenar nuestra protesta, nuestra demanda de derechos, que, bueno, nos está reprimiendo. Así que fue como imprescindible poder generar este espacio de articulación y conversación. María, el tema del Parlamento es algo que realmente para ustedes, me imagino que debe ser como una etapa de constitución. Pero vos, que sos quechua, contanos un poco, desde tu punto de vista, cuáles fueron los temas que más interés tuvieron en el desarrollo del Parlamento. Una de las cuestiones, me parece fuerte, que salió en el Parlamento fue la identidad, la necesidad de reconstruir la identidad y la espiritualidad de los pueblos originarios, tanto quechua como todos los que asistieron, que asistieron más de 18 naciones. Otro punto también importante de problemáticas que están atravesando como naciones tiene que ver con que no tenemos acceso a una educación bilingüe con las características y con las perspectivas de nuestras naciones, nuestras cosmovisiones, la necesidad de comenzar a tener el uso de nuestra lengua, de nuestra lengua materna, de origen. El tema quechua en la Argentina, porque se habla de los quechua siempre en Bolivia, en Argentina, ¿está para atrás el tema del uso de la lengua? ¿O se han producido en el último tiempo algunos avances? Sí, creo que hay avances, pero por lo menos hay mujeres grandes, adultas, que no usan la lengua por distintos motivos, porque en las escuelas no apoyan, no hay una política educativa con una mirada de inclusión a los pueblos originarios, a las distintas naciones. Entonces creo que eso es algo que atravesó la cuestión también de la comercialización en las comunidades, ¿no? ¿Cómo podemos comercializar los productos artesanales, que es nuestro sustento, que es un modo de no explotar la tierra ni a los vegetales, o sea, de no explotación, ¿no? De un método más artesanal, de equilibrio con la naturaleza. Moira, un tema que vi en las resoluciones que trataron es el tema crucial que atraviesa todo el continente. Extractivismo, megaminería, agronegocios, ¿cómo ves que se pueda avanzar propositivamente para enfrentar esta lacra, ¿no? Lo único que nosotros entendemos como alternativa posible es generar, primero, la resistencia para el ingreso de estas transnacionales, que llevan a la muerte como lema de progreso, en territorios que todavía no han sido tocados. Por eso también se fijó una posición muy tajante respecto a la reforma de la ley de parques nacionales, que poco se sabe en Buenos Aires, es un tema que no le afecta de manera directa la cotidianidad a los porteños o a las grandes urbes, pero que no afecta de manera lacerante a los pueblos originarios. Porque todas las áreas protegidas que están dentro del territorio indígena, ahora pasarían a ser parte de parques nacionales. ¿Cuál es el problema que parques nacionales administren? Es que quieren hacer una especie de terciarización, sobre todo lo que significan los perímetros de los parques fronterizos, ¿no? Esos que están en zona de frontera. Y habría muchas posibilidades de que los soldados israelitas sean quienes custodien esto. Esto es un modelo que ya se instrumentó en Chile. ¿Recuerdan cuando fue el incendio de las Torres de Paine? Sí. Que hubo un soldado israelita involucrado. Bueno, ahí saltó la olla de algo que había firmado Chile, un acuerdo bilateral con Israel, porque aparentemente Israel tendría herramientas sofisticadas para combatir el fuego, para el control de incendios. Entonces, toda esa tecnología y esa supuesta capacitación iba a venir a Chile para poder llevar adelante un programa de protección más moderno, digamos, ¿no? Y resulta que terminaron, esa iniciativa terminó quemando miles y miles de hectáreas de tierra. Entonces, este modelito ahora lo quiere traer Macri para Argentina. Y como hay un absoluto desconocimiento de estas políticas que se están llevando a cabo estos acuerdos, la opinión pública no se mete, no dice nada, sabe que los mapuches estamos peleando en zonas de parques nacionales, pero no entiende bien por qué estamos peleando los mapuches en parques nacionales. Bueno, uno de los motivos de esta pelea es que nos oponemos de manera tajante a la reforma de esa ley, al ingreso, a que se privatice la seguridad de los parques en manos nada menos de soldados israelitas. También quedó muy, muy claro este tema de que no solamente las empresas mineras se deben ir y vamos a hacer un diagnóstico, un relevamiento, ¿no? De nombre y apellido de las empresas que están operando y que están, bueno, saqueándonos y contaminando nuestros territorios y le vamos a dar un ultimátum al gobierno, ¿no? Para que se vayan. Creemos que la única manera es resistir dentro de los territorios. Y finalmente otro de los puntos interesantes que se acordó es tratar de derogar políticas que nos afectan, como la ley antiterrorista. Y también hay muchos mecanismos, y ahora ya entramos en la economía, porque para que venga el extractivismo, para que la minera, el fracking, encuentre escenarios de consenso social, se necesitan niveles de empobrecimiento tan terrible que la gente ya desesperada de hambre pida, bueno, que vengan las mineras. Para que eso suceda se tiene que construir un escenario de despojo paulatino. Entonces se utilizan herramientas legales. Y hubo muy fuerte crítica al aparato legal y a esas herramientas. Y una de las cosas que se planteaba es, por ejemplo, Senasa, el INTA, determinados organismos, tienen control o el monopolio sobre las pequeñas economías. Esas pequeñas economías que son de subsistencia, pero que también tienen que ver un poco con la mirada nuestra, que no es capitalista, los pueblos originarios no somos capitalistas. Entonces producimos en función de garantizar un desenvolvimiento económico que sea sustentable y tradicional y basto para el modelo de consumo que tenemos. Porque el modelo de consumo en las comunidades no es el de las grandes ciudades. Entonces, con un desenvolvimiento de esta producción, pequeñas, pero que esté garantizada por el Estado la posibilidad del intercambio, la comercialización, estaríamos bien. No tendríamos hambre, podríamos mitigar muchas de las necesidades que hoy tenemos. Pero resulta que no es solamente el extractivismo, sino que se complementa la llegada de este extractivismo con políticas de despojo de derechos, que son así paulatinas. Y entonces, por ejemplo, una hermana que vino de Jujuy, vino de la Queaca, cerca de la Queaca, de un poblado, mencionaba que su comunidad tiene 2.000 llamas, pero que no pueden ni carnear, ni comercializar ninguno de los productos que extraen de la cría de llamas, porque ese monopolio lo tiene el INTA. Entonces, hay organismos como el Senasa y otros que le van cercenando o te piden un nivel de exigencia para poder comercializar lo que las comunidades no tienen. O sea, el Estado exige cierta reglamentación para la sanidad, para mantener ciertas pautas, estándares de exportación y de comercialización, ya sea de la lana, de la carne, pero no le dan a las comunidades las herramientas para poder cumplir con esas exigencias. Entonces, ¿qué hace? Nuestra gente termina siendo criminalizada también porque ahí aparece lo que se conoce como tráfico de productos, etc. Entonces, vamos cayendo de algún modo u otro siempre en el foco de la criminalización. María, vos sos parte de la marcha de Mujeres Originaria. La pregunta es, la duda, otra vez las mujeres al frente, por encima de los hombres, incluso en lo que hace también a pueblos originarios, porque no hay un parlamento de pueblos originarios, sino de mujeres originarias. ¿Cómo juega el rol de la mujer en la lucha de los pueblos? Y somos las sostenedoras de toda la resistencia, ¿no? Muchas veces a nuestros hombres los embriagan con el alcohol, con las drogas y terminamos perdiéndolos en muchos casos, ¿no? A nuestros jóvenes también. Sin embargo, las mujeres tenemos esa fuerza, sobre todo nosotras, las mujeres originarias, esa fuerza ancestral que nace de no sabemos dónde, que surge con una voluntad infinita, sin tener descanso. Y seguimos, y seguimos, y seguimos por nuestros hijos, por la vida, por la naturaleza, porque la sentimos parte de nuestros cuerpos. Nosotros somos cuerpos territoriales, somos extensión, ¿no? Y eso es algo que venimos aprendiendo de las hermanas también, que vienen y que nos cuentan sus situaciones. Pero creo que es eso, somos sostenedoras, somos sostenedoras de vida. Ahí está tu, ahí está el pequeño niño. En este espacio vamos a hablar más sobre represión y criminalización de los pueblos originales. Estamos orgullosos de nuestra naturaleza. Argentina y solidaria. Banco Credicop. 261 filiales en todo el país. Banco Credicop Cooperativo. Argentino. Tenemos derechos. Tenemos leyes profesionales porque hay sindicato. Seguimos creciendo en la organización de los trabajadores. En lucha por los derechos de los visitadores médicos de todo el país. Transformando el presente y construyendo el futuro. Sindicato de visitadores médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.